¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la gente de la bestia deportiva. Mira, justo en este momento estoy con unos concejales de la ciudad de Río Grande para contarles un poco qué es lo que van a hacer Camioneros y bueno, más allá de ser de público conocimiento, estamos entrenando y el proyecto yo creo que para el Federal B ya está en marcha, ¿no? Mira, estamos trabajando doble turno, la mitad del plantel viajó ayer a San Juan para una serie de partidos amistosos a través del Planeo Nacional que hace Camioneros con todos sus seccionales provinciales, sabemos que Camioneros es en el 95% todo un plantel de muchachos que laburan dentro del gremio o a través de lo que nosotros no podemos gestionarles como un pago al jugador, pero sí a través de un acuerdo laboral y bueno, de esa manera hemos construido este plantel de 35 jugadores donde va a haber la posibilidad para muchos pibes de la provincia de Tierra del Fuego que se puedan mostrar en una competencia de esta categoría, ¿no? Fíjate que lo que va a suceder, yo hablo de la faz de la dirigencia deportiva, nosotros hipotéticamente el 14 comenzaría el torneo en Río Grande, Camioneros en Río Grande recibiría a la CAI de Comodoro Rivadavia, el segundo partido jugaría en Caleta Olivia con Estrella, el tercero recibiría a Huracán de Comodoro Rivadavia, el cuarto jugaría en Comodoro Rivadavia con Jorge Newbery, el quinto recibiría al Atlético Boxing Club de Río Gallegos y cerraría con Florentino Meguino en Comodoro Rivadavia. Después a Camioneros le va a tocar ir con Cruz del Sur a Bariloche, con Deportivo Rincón a Rincón de los Aus en Neuquén, con el Gran Alianza de Cutralcó a Cutralcó, provincia de Neuquén, le va a tocar ir a Río Colorado con Independiente, le va a tocar ir a Rawson con Germinal, le va a tocar ir a Trelew con Racing de Trelew y le va a tocar ir a Viedma también. Es un movimiento sin lugar a dudas que nosotros creemos que es lo más importante. Después, lo que otorga esta posibilidad de Camioneros jugar a un Federal B es la participación del club en sí el próximo año en la Copa Argentina. Sabemos que en la reestructuración a Camioneros le va a tocar jugar mínimamente con un equipo de Primera División A, en algún lugar X del país. ¿A qué es lo que me refiero a la reestructuración? Por las cuestiones de kilómetros de distancia, Camioneros no va a eliminarse con otros clubes de esta liga. Es muy probable que él le toque a algún club grande, ya sea en San Juan, en Santiago del Estero, en Salta, en algún lugar, o por ahí lo que va a tratar de pedir Camioneros es jugar cercanamente en el estadio de Comodoro Rivadavia. Dentro del sorteo hipotético que hay en la reestructuración de AFA, y no es demagógico pensar que a Camioneros le puede tocar con Boca Juniors, Vélez Arfi, el Independiente, o el propio Racing Club de Avellaneda. Para el fútbol de Tierra del Fuego es la primera vez que se está viviendo algo importante. Nosotros lo hemos charlado tanto con Gustavo Melella, lo hemos hablado con Diego Lasalle, ya está la orden de que el césped sintético, el predio de la antena, pueda finalizar su obra para medianamente recibir a esta competencia. Hay muchas cosas. Uno, simbólica e históricamente, quisiera haber jugado en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, y más allá de todo también, en lo que nosotros hemos hablado con Ramiro Bravo, un gran pibe que está laburando en deporte de la provincia, Ramiro y a través de Silvana Canalis, tenemos la idea de que Camioneros no solo juegue todo su partido local en Río Grande, sino que la gente de Ushuaia, cuando le toque jugar con algún equipo de afuera, también pueda ir a alentar al equipo de la provincia, y en esto toda una inversión económica que hay atrás. Nosotros, cuando buscamos el armado de cuerpo técnico, buscamos gente con experiencia para esta categoría. Sin lugar a dudas que en un cuerpo técnico tenemos que contar con un presupuesto de 60.000 pesos mensuales. Imposible de poder llevar adelante. Habíamos hablado con Carlos Padín, quien había sido el técnico del boxing club de Río Gallegos la temporada pasada, y requería esos costos, más casa y comida, cualquier jugador que venga a jugar a la provincia. ¿Qué dijimos? Vamos a reestructurar el fútbol de Tierra al Fuego. Que sean todos pibes de acá, de Río Grande, de Tolguín, de Ushuaia. Que tengan la posibilidad de jugar nosotros de acá. Si vamos a invertir el dinero, que el dinero quede de alguna manera en los jugadores de nuestra provincia. El cuerpo técnico, hemos sido campeón del torneo oficial de Río Grande, hemos quedado en la semifinal del año pasado del Federal C, hemos perdido un cuarto de final por penales con un solo partido derrotado con el boxing, o sea que medianamente la idea del cuerpo técnico, más allá de estar yo al frente del equipo con Pedro Velázquez, entendíamos que necesitamos un profe. El profe Lucas Coronel, con trayectoria, viene del Tiro Federal de Bahía Blanca, tiene mucho conocimiento y eso va a servir para reforzar. Si íbamos a buscar un cuerpo técnico de afuera y nosotros dedicarnos a la actividad de lo que nos representa, que es la dirigencia deportiva, iba a ser muy caro, era muy caro a lo que nosotros teníamos pensado. Un técnico de afuera te va a pedir jugadores de afuera y nosotros creemos que tanto en el interés de Jonathan Torres, hoy interesado por Zipoletti de Rionero, de Alejandro Godoy, hoy que puede tener un futuro muy cercano con un equipo de San Juan como es Desamparado que ha ascendido al Federal A. Entonces no estamos lejos. Hemos decidido poner los ojos en jugadores de Tierra al Fuego, que la plata y la inversión quede para la provincia, quede para la ciudad de Río Grande, quede para la ciudad de Ushuaia y en este caso no traer ningún tipo de refuerzo, cualquier refuerzo en el ámbito deportivo para la categoría tenés que tener un presupuesto mensual de 50.000 pesos y van a tener que acostumbrarse a que tienen que venir a jugar a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Con la gente para que el campo de condiciones quede dentro de las óptimas, pero después se van a tener que todos los equipos hacer nosotros hacerles sentir la localidad que es lo que es venir a jugar al sur. Yo creo que ya con un partido acá y todos los gastos que significa un Federal B, no creo que haya ninguna posibilidad de suspender. Vamos a tener unos cuidados con la cancha, hemos tratado de conseguir la lona de cobertura con el tema de la escarcha y la nieve. Estas son circunstancias que las vamos a ir trabajando también. Esto es una experiencia nueva para todo el fútbol de nuestra ciudad y de nuestra provincia en particular. Nunca en la historia de Tierra al Fuego hubo un equipo en una categoría tan alta del fútbol argentino. Y hay rivalidad, hay rivalidad, seguramente con algunos equipos están los anticambioneros, pero creo que con el correr de las fechas por ahí uno va a ir a ver a ver el equipo de la ciudad poder verlo ganar. El 14 con la CAI de Comodoro. 14 de agosto. Exactamente. Ojalá Dios quiera y después iremos analizando con el correr de los días en los próximos partidos. Por eso estamos trabajando para que el Consejo primero avale la cancha de la localidad porque ahora sí no nos permitían por razones X poder ser locales y no usuarias. pero sí vamos a presentar como una cancha alternativa para poder jugar algunos partidos en la capital de la provincia. Y los jugadores veo lo que no he visto nunca. Entrenan todos todos los días. Si tenía alguno algo que hacer creo que se hace el lugar. Hay muchos chicos que laburan en fábrica, hay muchos chicos que laburan con nosotros, hay otros chicos que laburan en comercio. Acá hay una circunstancia que ahora se han puesto la camiseta todos y que todos están trabajando y que bueno la verdad es eso. Nosotros queremos que todo lo que se pueda hacer sea para que ellos nos representen de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias Martín. Agradecerle en nombre de Pedro Velázquez, Cristian Sosa quienes están al frente. También el esfuerzo que están haciendo los chicos del Club Camionero de Ushuaia que se van a sumar más algunos recursos de Ushuaia que iremos viendo durante la próxima semana. En esto estamos trabajando todo desde la institución con entes privados. Lo único que hemos pedido al municipio de Río Grande es que por favor se pueda realizar la gestión para terminar la obra del predio de la antena. A la gente del gobierno que nos acompañe con lo que va a ser seguramente los costos de los operativos y el tema de la ambulancia. Y después a todos invitarlo a esta temporada de camioneros en el Federal B ponerse la del verde para ir a alentar al equipo de la provincia. La exigencia deportiva seguramente con los chicos va a ser una experiencia pero que dentro de esta experiencia es todo para jugadores de tierra del pueblo.